Por bueno No dice la gente que nadie le hacen feo Lo quiere la gente, lo baila La gente sin rodeos La gente, la gente Lo disfruta sin descanso Baila, se suelta Se apodera del espacio Cao, cao, cao Manipicao, cao, cao In the city streets, where the dreams collide Where the heart beats bump And the neon lights Oh yeah, up all night It's a never ending show When the rebels catch and fight We're on the go Neon lights and midnight fight Oh yeah, living like there's no tomorrow In our sights Where the kids breaking the rules Taking flight In this concrete jungle We ignite Ignite No de gana La 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 Ya la 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 No de gana La 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 Ya la Ya la Ella llegó a la fiesta, vestida de seda Con su mirada ardiente me prendió como vela Me dijo al oído, vamos a la pista Quiero sentirte cerca, no hay nada que restringar Baila conmigo esta noche Siente el fuego, el calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva al saxo al amor Sus caderas, movimiento, no puedo resistir La pasión entre nosotros es imposible Detingir en cada nota De saxo se enciende la pasión Bailamos tan cercanos como una explosión Baila conmigo esta noche Siente el fuego, el calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva al saxo al amor Sus caderas, movimiento, no puedo resistir La pasión entre nosotros es imposible Detingir en cada nota De saxo se enciende la pasión Bailamos tan cercanos como una explosión Baila conmigo esta noche Siente el fuego, el calor Déjate llevar por el ritmo Que nos lleva al saxo al amor No importa lo que digan No importa lo que digan, solo tú y yo No importa lo que digan, solo tú y yo No importa lo que digan, solo tú y yo No importa lo que digan, solo tú y yo No importa lo que digan, solo tú y yo Soles mysteriously torn No importa lo que digan, solo tú y eu No importa lo que digan, solo tú y yo Ok, yo estoy detenido ¡Partido! ¡Gracias! 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 Salsa ardiente suena la pasión, tú y yo muy cerca sintiendo la tensión No hay palabras, solo beso, solo beso, solo beso, la sé, sintiendo la tensión No hay palabras, solo besos, y en la noche nos perdemos Vamos al día, saldiente, bailando juntos Esta conexión es un asunto, delirio, del piel, calor en el aire Esta sexual relación nos hace enloquecer Salsa ardiente, ritmo sensual Juntos hasta el final, sin final, bailando a copas del deseo En esta sexual relación somos dos juegos Y en la noche nos perdemos, vamos al día, saldiente, bailando juntos Esta conexión es un asunto, delirio, del piel, calor en el aire Esta sexual relación nos hace enloquecer Bajo la luz, nuestros cuerpos saben bailar Salsa ardiente suena la pasión, tú y yo muy cerca sintiendo la tensión No hay palabras, solo beso, aloven abrazo, no beso, no beso, la sé Bajo la luz, nuestros cuerpos saben bailar Salsa ardiente suena la pasión, tú y yo muy cerca sintiendo la tensión No hay palabras, solo beso, no ven abrazo, no beso, no beso, nací En la pista de baile, tú y yo bailando sin parar En la pista de baile contigo yo quiero estar Moviendo nuestras caderas al ritmo del saxofón sensual Tú y yo, piel con piel, en esta noche especial No hay límite, solo pasión, nuestro amor es natural Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad Nuestro fuego arde fuerte en esta sexualidad Tus labios en mi cuello susurran palabras de deseo El saxo nos guía en este baile tan intenso y soñado No importa el mundo afuera, solo sé que te deseo Nuestra música secreta, tocando cada fibra de nuestro ser enamorado Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Saxo y piel, unidos en la intimidad En la pista de baile contigo yo quiero estar Moviendo nuestras caderas al ritmo del saxofón sensual Tú y yo, piel con piel, en esta noche especial No hay límite, solo pasión, nuestro amor es natural Saxo y piel, bailando juntos en la oscuridad Sintiendo cada nota, nuestra conexión no tiene final Sexo y piel, unidos en la intimidad Nuestro fuego arde fuerte en esta sexualidad Tus labios en mi cuello susurran palabras de deseo El saxo nos guía en este baile tan intenso y soñado No importa el mundo afuera, solo sé que te deseo Ahora va en la soña, bailamos solos en la mala habitación Cuerpo cerca, siento libertad En esta noche solo somos tú y yo Bailando bajo las estrellas Tus cuerpos se funden la melodía Sintiendo el ritmo de la luna bella En esta sensación la sol que nos guía Dominando el arte de la seducción Tus labios dibujan notas de deseo La música nos llena de emoción Juntos creamos un universo nuevo Bailando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se funden la melodía Sintiendo el ritmo de la luna bella En esta sensación la sol que nos guía Saxo sensual nos lleva al éxtasis Enredados en la noche sin temor Nuestro amor es un baile de fantasía En cada nota suena nuestra nación Bailando bajo las estrellas nos guía Bailando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se funden la melodía Sintiendo el ritmo de la luna bella En esta sensación la sol que nos guía Bailamos solos en la oscuridad Bailamos solos en la oscuridad El saxo suena nos llena de pasión Tu cuerpo cerca siento libertad En esta noche solo en notas de ira El saxo suena nos llena de pasión Tu cuerpo cerca siento libertad En esta noche solo en notas de ira Esta noche solo en notas de ira Bailando bajo las estrellas Nuestros cuerpos se funden la melodía Sintiendo el ritmo de la luna bella En esta sensación la sol que nos guía Bailamos solos en la oscuridad El saxo suena nos llena de pasión Tu cuerpo cerca siento libertad Mi escritación es tu y nos demomina Bailamos solos en la oscuridad Quienes que me interesa por todo lo que será Y hagan duras y te muasas Hoy se lo van y mata Bailamos juntos por fin Bailamos solos en la oscuridad El saxo suena nos llena de pasión 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 ¿Qué es eso? El saxo suena nos llena de pasión ¡Suscríbete! 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 Oh, sexo, sexo, amor sexual Bailamos juntos hasta el final En esta noche tan especial Tú y yo unidos en un ritual Oh, sexo, sexo, amor sexual Bailamos juntos hasta el final En esta noche tan especial Tú y yo unidos en un ritual El deseo nos consume Entre notas y perfume No hay límite, solo el presente Nuestro amor sexual tan ardiente Es esta sensación que da